Soy Joaquín Chávez Uyanguren, soy ingeniero electrónico, convención de telecomunicaciones de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Actualmente ocupo el cargo de ingeniero de proyectos de la empresa Naval Industria. Mi área se encarga del manejo de proyectos tecnológicos. Analizo su fiabilidad, su desarrollo y puesto en servicio teniendo en cuenta todos los estándares de calidad. Elegí estudiar en la UCH por su malla curricular. Me pareció una buena propuesta tanto en la teoría como en la práctica. Sobre una base sólida de educación integral. Son muy pocas universidades que tienen esa propuesta. Asimismo me pareció un detalle relevante que mi título saliera ya con una mención de telecomunicaciones. Fue una experiencia grata. Tuve buenos profesores que me enseñaron las bases de mi carrera y siempre me motivaron a seguir investigando. A desarrollarme intelectualmente y socialmente con metas claras para liderar el cambio y la innovación. Es así que en la UCH no solo aprendí a ser un buen profesional, sino a ser mejor persona.